Música Hey muy buenas mis queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo video Pues esta vez venimos con la review del mismísimo coronavirus Pero bueno de metal no? El coronavirus debería ser, bueno planta porque es peligrosísimo y literalmente es como veneno Pero bueno esta vez venimos con Frat Bot, review de Frat Bot Pues viene siendo la misma imagen que el coronavirus no? Pero de metal, es lo que hay Lo eclosionamos y espero que sea interesante Madre mía y es que bueno el diseño pues bueno es muy extraño Es muy extraño lo digo este ya eh Hostia Atom Acoustic Uff eso se viene muy bonito Muy bonito pero bueno no estamos con eso Estamos con el coronavirus, que diga con el mat, el bat Pues se me olvidó el nombre Pues se me olvidó el nombre Espero no estar así toda la review porque realmente Frat Bot Bueno Lo subimos a nivel 100 Hacemos bim bim bam bam perfecto Espero que estés escuchando todo bien, todo correcto Y yo que me alegro, bueno 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 Ok Siento que se está subiendo súper lento No sé si es mi móvil o es quizá la sensación que tengo Pero bueno A ver aliméntate, aliméntate rata Aliméntate compañero Luego leemos tu descripción Espero que sea guapa eh O que tenga que ver con el coronavirus Bueno, en mi país No sé cómo, en qué país ustedes viven O no sé Pero comentenme En mi país, República Dominicana A cada rato viven poniendo toque de queda Pues hoy en día hay toque de queda 45 días Bueno, bueno No se puede salir los sábados ni domingos Después de las 12 de la tarde Es increíble Es que tenemos que estar trancados todos Madre mía Increíble De verdad Increíble Vamos a leer la descripción De este compañero Fratbot es una máquina con un núcleo cósmico Diseñado por Dr. Watts Para utilizarlo para satélite Uy, interesante Pero también como artefacto de defensa Hostia, cuidado Dr. Watts Eres muy, pero muy malévolo eh Si alguno de los numerosos enemigos de Dr. Watts Se acerca a su cueva Primero tendrá que enfrentarse A las funciones de drenaje de energía de Fratbot Hostia A ver Viene siendo un mecanismo de seguridad De Dr. Watts Pero bueno Vamos a ver Que tal Tiene este compañero Este compañero Tiene de rasgo Endurecido Endurecido Y super tonizado Que es Si te golpean con el ataque Del mismo Elemento Que es metal Pues simplemente Da 50 energía Pues bueno Y energía duplicada Que eso es lo que Tú puedes jugar muy bien Con energía duplicada Puedes jugar muy Pero muy bien Con este compañero Con este compañero Un ejemplo Bueno Voy a hacer una prueba Para que vean Voy a hacer una prueba Un ejemplo Eh Las reliquias Que necesite este compañero Hostia Que cabrón Tiene dos pósimas La rata Tiene dos pósimas Increíble O sea El monstruo más tocho del juego Dos pósimas ¿Por qué dos pósimas? Le pones dos pósimas De Uriel Y es que te va A reventar los huevos Es que Si no te mata Pues te va a tocar Los huevos Por lo menos Pues vamos a ver Las habilidades Permahielo Provoca bastante daño De metal A un enemigo O bueno Bastante No provoca mucho daño Aplica mega congelación Hostia Este está muy bonito Está bonito 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 Enterrado bajo nieve Provoca bastante daño Bastante daño De metal A todos los enemigos Elimina el 100% de energía Uy Me gusta Me gusta Me gusta Aumenta la energía máxima De todos los aliados Aplica generación de energía A todos los aliados Aja Uff Eh A ver A ver Que pongo Que pongo A ver Uyuyuy Esta habilidad Si tienes a este compañero Rango 3 Pues va a valer Verga Pero bueno Elimina el 100% de energía A un enemigo Se añade 50% de energía Ay dios Ay dios Ay dios Ay dios Ay dios Ay dios Uyuyuy Está complicado No tiene congelación grupal F F F En el Chat Creía que tenía congelación grupal Y mis cojones Tienen congelación grupal Este compañero Viene siendo Como Tetis Tetis Un poquititico Pero muy poco Mejorada Ya que es mítico cósmico Porque Tetis Tiene un ataque Que Tropas acuáticas de élite Que te pone potenciador Te da 100% de energía Te pone precisión Tiene un grupal De 50% de congelación Pero Con la tropa acuática de élite Pues te ayuda bastante Bueno 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 El especial Es Elimina efecto positivo Y aplica media congelación A todos Uff Va a estar complicado Eh Las runas Viene con la mentalidad De ponerlo como control Obviamente Pero Es que A ver Yo creo que No soy el único No me convence nada Quitar el 100% de energía Es que hay demasiada reliquia Que le hacen Conter a eso Entonces El punto que todos Quieren saber Y todos quieren Ernesto Como vas a runear A este compañero Uff Es que no sirve mucho Como soporte Pero La cosa como son De momento De momento De momento De momento De verdad Debería llevar Velocidad grupal Pero como son runas A nivel strike Que la puedo quitar Con oro Hasta que piense bien Las cosas Pues lo voy a poner Que sea un poquito veloz Porque no quieren ver El monstruo más lento Del mundo tampoco No lo quieren ver O por lo menos Creo yo Por lo menos No lo creo Ok Vamos a ver Que es lo que yo dije Que podría pasar Bastante bien Bueno Ok Cambiamos equipo Obviamente Y me voy a poner A un gangster Porque es un gangster Es que ya lo tengo El 130 Ese que ya lo tengo El 130 Es inmune A las recuperaciones Este compañero Uff Este compañero Ya Es que te mira Y te viola Es lo que hay Te mira Y te viola Ahora si Vamos a quitar monstruos Que voy a quitar A Lingwar Claro que si Pongo metal Pongo mítico cósmico Bueno Ya me apareció aquí Y vamos a hacer Un combate aquí A ver que tal Y luego Vamos a hacer La estrategia Que había dicho Que es poner El atacante Que es la de magia Esa Quitarle La runa de energía Y hacer el ataque Que te había dicho Y a ver Que tal A ver Yo creo que Que con ese ataque O con la habilidad De este tipo Aquella compañera No necesita Runa de energía Así que Fuera Muy muy bien La verdad Muy pero Muy bien A ver Cuanta velocidad tiene Ocho nueve mil Uy Es que la otra Va a ser más rápida También Que rata Que rata Para eso Deberían de estar A un nivel Muy parejo Pues Pues bueno Sería interesante Por lo menos Lo pongo por dos Perfecto Perfecto Dos de tres muertos Está perfectísimo Está perfectísimo A ver Aquí vemos Las habilidades bien Un individual De cuarenta y cinco Con mega congelación Aquí enterrado Bajo la nieve Es un grupal De eliminación De cien por ciento De energía Que Bueno Es un ataque Mejor que el de Tetis Este Si es mejor Que el de Tetis Porque Tetis Te quita toda la energía Este no Este te quita Cuarenta y tres Y ya Pero bueno Es que Tetis Como te había dicho Tiene La recuperación De energía Cien por ciento Y el potenciador Grupal Y todo eso Pero bueno Aquí aumenta La energía máxima De todos los De todos los aliados Y pone Regeneración De energía Bueno Esto está interesante Y esto Bueno Elimino el cien por ciento Esto es individual Le quito el cien por ciento De energía Perfecto Voy a cargar Voy a cargar No hay mucho Que decir Realmente Porque Bueno Me quedé con ganas De ser control Cien por ciento Pero bueno Le quitamos energía Cien por ciento De nuevo GG Muerto Ok Vamos a intentar Hacer La estrategia Que había dicho Que es poner El tipo De turno extra Es lo que hay El tipo De turno extra Uy 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 A ver movemos Esto por favor Internet No me vayas mal No me vayas mal Compañero Mosquito de mierda Me cago en todo Pues bueno Hostia Un mosquito Me estaba picando Mientras estaba Bueno bueno No voy a decir nada No voy a decir nada Ahora si Que lo cambio Por este Y tendré Una runa Un ejemplo Un ejemplo Voy a poner un ejemplo Pues Quité la de energía No Quité la de energía Tengo velocidad Ok Vamos a ver Que puedo hacer Un ejemplo Que fuera grupal Que la ponga grupal Pues un ejemplo Porque no voy a gastar Gemas ahora En esa bobada No está en oferta Ok Perfecto Aquí podemos Probarlo muy bien Aquí podemos Probarlo muy bien Hostia Es más rápida Esa caranchoa Es más rápida Bueno 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 Que se dé vacío En la rata Uy Inmunidad a la ceguera Pero bueno Pero bueno Compañero Y que es lo que está pasando Hostia A ver A ver A ver 25 22 Uff Uy 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 Pues Voy a salir De este compañero Hostia Es que madre mía Es que Hostia Es que no tiene La pasiva Todavía Es que no tiene La pasiva Pues este equipo Me va a hacer Mucha pupa Y si no me hace pupa Literalmente Me va a matar Es lo que hay Me va a matar Bueno Aunque Mi tipo Mi mega provocación Hostia Hostia Este MrBeast Me reventó Este MrBeast Me reventó Uff Eliminación de energía El 100% Ok Más o menos Estamos un poquito Cubiertos Me voy a poner Daño La mitad Para que no Para que no me de Tanto Tanto Pro huevo Le pongo Y que le pongo Que le pongo Que le pongo Es que voy a perder 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 Voy a tratar de jugar esto Lo máximo posible Pero está muy complicado Está muy complicado Por favor Por favor Que me deje hacer Ataques Por favor Déjame hacer Ataques Compañero Déjame hacer Ataques Compañero Y le voy a dar Con el grupal GG Ok Ok Uno muerto Uno muerto Que yo sepa Esa cara anchova No puede revivir Perfecto Bueno Bueno Le voy a poner Una mega congelación A este Hostia Me cago en todo Fallé 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 Vamos a ver Doble vida Doble esto Ok Curación doble Curación doble Hostia Pues bueno Menos mal que de tierra Vuelvo y lo digo Pero menos mal que este tierra Hago Es que tengo que matar a este Tengo que matar a este Teddy Bear Es lo que hay Me está tocando los huevos Ya eh Se está curando a cada rato Y eso no me gusta Ni un pelo Es mejor dejar Porque este chico Este chico Es realmente soporte No creo que me haga mucho Pero bueno Me cargo un poquito por aquí Le doy un ataque Bastante guapo Le doy por aquí Y no tengo más nada que hacer De momento Pues cargo Pues cargo Y Volver de nuevo Cero de energía Pues Este compañero Realmente es muy complicado Que se quede sin energía Este coronavirus Bueno Yo le digo coronavirus Es lo que hay Este coronavirus Es muy complicado Que se quede sin energía Ya que quita el 100% Se regenera el 100% O sea Bueno Está Y tiene energía doble Pues a rango 3 Pues realmente Creía que no me iba a gustar Y me estoy acostumbrando Un poquito De verdad O sea No es hipocresía De verdad Me estoy acostumbrando un poquito Y creo que Con una muy buena estrategia Puede llegar a ser El monstruo Puede llegar a ser El monstruo No te voy a decir Que el mejor Pero Cosas tochas Un ejemplo Aquí está Perfecto Aquí está Lo que quería decir 96 de energía Aquí tuviera 480 Regeneración de energía Y sin ninguna runa de vida Es lo que hay De energía Me cago en todo Pues ¿Cuántos turnos es que dura? Dos turnos Bueno Hay un problema Son dos turnos Las runas de energía Duran todos los turnos Eh Ok 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 Pues Puede funcionar Depende Pero con Uno de mucho turno extra No creo que haya La gran diferencia ¿No? Porque realmente Es mejor Con la runa de energía Pero bueno Pero bueno Aquí no estamos Para lamentarnos Aquí no estamos Para lamentarnos Y vamos a hacer La última Partidinha Claro que sí Claro que sí Me cago en todo Cuánto dura esto Cuánto dura esto Pero esta vez Nos vamos con un equipo Más retro Pues No lo mismo De que siempre Megatown Siempre Megatown Aquí estamos Para disfrutar El momento Me voy Con mi compañero Del alma Arobat Y sí Nos van a dar Por culo Sí Lo tengo clarísimo Pero bueno Vamos con la última partida Vamos a divertirnos Me miro feo Es que no se la va a tener que sacar Es que se sacó la polla Ya Es que todavía no lo sabes Este compañero Se sacó la polla Míralo ahí Perfecto Perfecto Dos espadas Y aunque me deje sin Bueno Si me deje sin energía Es lo que hay Uy 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 Cuánta curación Cuánta curación Hostia Me mataron Me mataron el monstruo De la review Me mataron el monstruo De la review ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues nada Lo mato Es lo que hay Uff A ver De 10 ¿Cuánto le doy este compañero? Pues No es que es tocho En lo personal No es tocho No es tique Hostia Está rotísimo Este compañero Sino que está bien Está normal ¿No? Eso es lo que quise decir Le doy de 10 7.5 Así 7.5 Es lo que hay No le puedo dar más O sea Yo creí que iba a ser más tocho También Pero no le puedo dar más Nada Y nada chicos Espero que les haya gustado el video O sea así Apoyad con un nombre de TV Que siempre siempre se le agradece Suscríbete si no estás Activa la campanita Que subo video todos los días Uff Y ahora sí chicos Nos vemos En la próxima